Bueno y en este caso, vamos a hacer algo de memoria, nos retrotraemos al año 1949 cuando mediante decreto el presidente Juan Domingo Perón ponía la gratuidad en la educación. Estamos cumpliendo 70 años de este acontecimiento que permitió a los hijos de miles de trabajadores de Argentina acceder a la educación superior, a la cultura de manera gratuita. Esto permitió que en poco tiempo se incrementara la cantidad de estudiantes que en ese momento había en las universidades. Para hablar al respecto nos acompañan dos profesionales, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí con nosotros. Verónica Betancourt, docente de filosofía de la Universidad de La Plata. También está Lissi Banger, directora de la licenciatura en educación de la Universidad Nacional de Urlingam. Gracias a ambas. Bueno, ¿qué nos pueden contar respecto de este acontecimiento tan importante? Bueno, los 70 años de la gratuidad de nuestra universidad pública es un hecho histórico y que ha marcado la vida de tantas y de tantos jóvenes, algunos adultos, bueno, de nosotras mismas, ¿no? Que somos hijas de la universidad pública. Y una de las cuestiones como para pensar tiene que ver con qué modelo de país se pensaba cuando se decretó la gratuidad de la educación pública en nuestro país, ¿no? Había una constitución avanzadísima para su época, una constitución, la de 1949, de Juan Domingo Perón, en donde el planteo de base era la conquista de los derechos. Y en función de la conquista de los derechos, pensando en un país en desarrollo, en un país con desarrollo de la industria, en un país de pleno empleo, en un país desendeudado, en ese contexto es que se decreta la gratuidad de la enseñanza, ¿no? No es por nada. Tendríamos que revisar otros momentos históricos para poder entender cómo va fluctuando en función de estos modelos de país, las concepciones, las miradas y los hechos políticos respecto de la educación pública, ¿no? Es un acontecimiento que marca la importancia y la relevancia que tiene hoy la educación pública en nuestro país. ¿Qué pasó en este interino, en estos 70 años de trayectoria, digamos, desde el año 1949? Y hubo una profunda transformación de la universidad misma, ¿no? Eso fue el ingreso de sectores populares a la universidad, y la universidad de nuestro país fue la primera la de Córdoba, después la de Buenos Aires, pero en cualquier caso era la que creaba las élites gobernantes en nuestro país. Eso se corta rotundamente en el 49 porque hay un ingreso de sectores medios, vamos a ponerle así, que ingresan a la universidad. Eso transforma la universidad radicalmente, ¿no? Entonces cuando uno, si nosotras y nosotros empezamos a hablar, como vamos a hablar esta tarde, de una universidad popular, el origen de esa universidad popular es la gratuidad de la enseñanza, es la gratuidad del 49. Y lo que nosotros tenemos hoy, si se puede establecer esta distinción, es entre una universidad pública y una universidad popular. Hoy la universidad es pública, nosotros logramos sostener que la universidad sea pública, que no es el proyecto hegemón, el proyecto por lo menos de gobierno en este momento. Tiene ingreso irrestricto, pocas herramientas han quedado para que los pibes y las pibas sigan estando en la universidad. Pero ha dejado, en gran medida, o nos ha costado mucho que siga teniendo esto de lo popular, ¿no? Que los sectores populares efectivamente puedan estar en la universidad porque eso tiene que ver con inversión presupuestaria que hace cuatro años que no hay, la verdad, ¿no? ¿Cómo se sostiene esta gratuidad cuando un gobierno no está apoyando este proyecto educativo, digamos? Es difícil sostener la gratuidad, digamos, es una ley, es por ley, en el 2014-2015, ¿no? Sí, la ley Puy-Bros. La ley, lo que se llama la ley Puy-Bros, ratifica la gratuidad de la enseñanza universitaria. El tema es que, como planteaba Verónica, no es suficiente la gratuidad. Es una condición total y absolutamente necesaria, pero en este contexto de país que estamos viviendo, con crisis, con comedores que crecen, con gente que vuelve a tener hambre y con familias sin trabajo, entre muchos otros, el sostenimiento de las trayectorias en la universidad se hacen realmente difíciles si no hay otros sostenes, ¿no? Sostenes que tienen que ver con becas, con recursos extra para el sostenimiento justamente de esas trayectorias, ¿no? Yo decía al comienzo que, bueno, en la primera década, una vez que se instala este decreto del presidente Juan Domingo Perón, crece de una manera increíble la cantidad de estudiantes que acceden a la educación. ¿Cómo ha ocurrido esto después de esta primera década? ¿Cómo se ha visto incrementado? ¿Con qué posibilidades? ¿Qué le ha permitido a nuestro país en cuanto a desarrollo, a progreso, a expansión incluso, no solamente de puertas adentro, sino de puertas afuera, ¿no? Porque la universidad tiene una fuerte presencia. A ver si por ahí juntamos informaciones. La universidad en Argentina es una universidad de lo que es masiva, ¿no? Hay dos millones aproximadamente de estudiantes en un país de 44, es una universidad masiva. Ha tenido distintos momentos de desarrollo. De hecho, en la década del 80 duplicó la matrícula, pero, por ejemplo, con la misma planta docente. Ese fue un momento muy complejo para la universidad, ¿no? Porque además, en la década del 80, 90, hubo presupuestario, todo eso, la verdad es que fue un caldo de cultivo bastante complejo. No porque uno no quiera que más y más pibes y pibes entran a la universidad. La cuestión es qué tiene la universidad para recibir a esos pibes y a esas pibas. Hoy tenemos un sistema universitario completamente distinto, no solo del 49, sino de la década del 90. Hoy tenemos, entre 2003 y 2014, se crearon 15 universidades. Hoy el sistema es mucho más grande. Hoy hay 60, hay 57 universidades y 3 institutos. Hay una red universitaria en San Juan. Hoy tenemos un trabajo conjunto en otros. Estamos en otra universidad, con 2 millones de estudiantes, pero es otra universidad. Y ya no hablamos solamente de jóvenes ingresantes, sino que también hay una amplia porción de la población de gente ya adulta que elige la universidad porque encuentra una posibilidad de crecimiento también, de desarrollo. Sí, ahí nosotros, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Urlingham recibimos, tenemos algunas carreras como, por ejemplo, enfermería, en donde, también en las otras, donde recibimos muchísimos adultos que han terminado su escuela secundaria con el Plan Fines. Y que buscan una segunda oportunidad y es la primera vez que tienen la posibilidad y el acceso a la universidad. Primero porque pudieron terminar sus estudios secundarios, que también habían sido postergados. Y segundo porque la universidad está abierta y acompaña el trayecto, el recorrido de estos adultos, adultas, muchas mujeres, muchas mujeres que quieren una revancha en la vida. Y por ahí hay una cuestión, vos planteabas el tema de la gratuidad y de las modificaciones en este momento. Hay algo que hay que saber cuando se dice que la universidad es gratuita, no es que no vale nada. Quiere decir que alguien lo paga y quien lo paga eso, quien lo tiene que pagar, es el Estado. Entonces, cuando el Estado se retira o paga menos o no es suficiente, corremos el riesgo de ir hacia lo que planteaba Verónica de los 80, donde hubo una enorme masividad sin posibilidad de garantizar algunas otras cuestiones, como por ejemplo, la calidad de la que tanto se habla en estos tiempos porque está tan de moda. Y que sin embargo, si no hay inversión del Estado, por más gratuidad que haya, es muy difícil poder sostener algunas otras cuestiones que son básicas y necesarias y que las universidades tenemos como objetivo, como meta. Estamos prácticamente cerrando nuestro programa. Inviten a la gente. Hoy va a haber en el barco de un ciclo de encuentros en esta temática, en torno de los 70 años de gratuidad de la educación universitaria, va a haber una charla. Ustedes van a estar participando de la misma. Hagan la invitación, por favor. Yo creo que convocamos a todas, a todos, a pibes, a adultos, a adultas, porque para poder pensar en esta instancia, aprovechando los 70 años de gratuidad, para pensar la universidad que nosotros queremos. Analizar la universidad que nos queda después de estos años de gobierno y poder ver la universidad que nosotros queremos con una perspectiva distinta y como queremos que sea, como queremos que sea el ariete del desarrollo de un país soberano. Bien, Verónica, Lizzi, muchas gracias a ambas. Gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Bien.